...que no hay nada nuevo bajo el sol, es algo que ya todos sabemos. Siglo tras siglo, era tras era, los rituales que han acompañado a la humanidad... ...desde el principio de los tiempos, se han ido repitiendo incansablemente. Han variado las formas, incluso los nombres con los que se les denomina... ...pero la esencia sigue siendo la misma. El culto a la madre tierra, dadora infinita de vida... ...ha sido una constante desde que el ser humano pisa su superficie... ...ya que ella lo ha provisto de todo lo necesario para subsistir. El alimento a través de sus frutos y de sus criaturas... ...el cobijo a través de sus cuevas, el agua para calmar la sed... ...todo se lo debemos a ella. Los ciclos de la naturaleza marcaban la vida... ...y la vida y la de las cosechas... ...y el sol, astro rey por excelencia, era, es, el que con su calor... ...hace germinar los frutos que la madre gesta. Por eso esta fecha que ahora celebramos en San Juan, por tradición católica... ...es la que durante toda la antigüedad se festejaba en el solsticio... ...el día más largo del año y la noche más corta. La tradición de encender hogueras obedece a la intención de ayudar al sol... ...a seguir brillando, ya que a partir de dicha fecha... ...su luz va menguando progresivamente. Con la evolución de la sociedad y los cambios culturales... ...que supuso la llegada del cristianismo... ...estas fiestas paganas no desaparecieron... ...sino que sobre ellas se acoplaron otras de marcado contenido religioso. Así la fiesta del solsticio de verano... ...se trasladó a la de San Juan... ...puede que porque su padre, el día que él nació... ...encendió una hoguera para notificar la buena nueva. Y la fiesta del solsticio de invierno... ...se traspasó a la noche buena... ...que es el nacimiento de Jesús... ...que en definitiva no es otra cosa... ...que la vuelta a la luz... ...la vuelta de la luz... ...en este caso en particular. En la noche de San Juan... ...no sólo el fuego el protagonista... ...otro de los cuatro elementos... ...una constante en las creencias anteriores al cristianismo... ...el agua... ...se une en cuanto a ritual se refiere. El agua es siempre sinónimo de crecimiento... ...la tradición más ancestral... ...manda recoger el agua del manantial... ...por la mañana siguiente a la noche de San Juan... ...porque asegura... ...que posee propiedades curativas... ...y ahuyenta la mala suerte. ...la noche de San Juan yo la recuerdo con mucho cariño... ...porque entonces no había tantas fiestas... ...la fiesta de San Juan aquí se celebraba bastante bien... ...y había alegría. ...así que el día de San Juan... ...pues también se guardaban... ...los cerones, las puertas viejas y todo... ...y se hacía una lumbre muy grande... ...y una rueda... ...que se escaltaba... ...como ha dicho de San Juan... ...entonces había muchas fiestas aquí... ...los cerones... ...las bardas... ...las puertas... ...que todo se hacía de pleita... ...de parto... ...pues todo eso se guardaba... ...cuando ya no se había se guardaba... ...la fiesta de la noche de San Juan... ...pues éramos en mi barrio... ...hacían dos... ...una en el puertiquillo... ...y otra allí en la puesta de Marías Puerta... ...hacían varias lumbre en el pueblo... ...más para acá donde vivía él... ...hacían una lumbre más grande... ...ahí en el puertiquillo... ...hacían la lumbre más grande... ...y entonces todos los vecinos... ...los mismos hombres que mujeres... ...pues nos sentábamos allí a los de alumbre... ...una vecina cosa, otra otra... ...hacían un fuego en mitad de la calle... ...entonces decimos inventores... ...y luego pues se saltaba al fuego... ...se hacían las verbenas... ...se cantaba... ...se hacían ser gatas... ...todas cosas... ...yo he visto esta plata... ...mozuela y mozuelos... ...hacían las ruedas... ...y cantando las ruedas... ...y iban viniendo... ...hombres y mujeres... ...mozuelos... ...y ya no cabían en el ruedo... ...de lo que era en el solado... ...se salían fuera de... ...de el solado de la plaza... ...este pueblo iba a tener... ...de cinco mil y pico habitantes... ...no, aquí había... ...había otras personas... ...que tenían... ...que tocaban la guitarra... ...y la bandurria... ...y con ellos... ...pues hacían los bailes... ...pero luego... ...cuando terminaba ya la alumbre... ...que después... ...se iban a la mina... ...a lavarse la cara... ...porque era en la noche... ...que el agua venía... ...con más oscureza... ...y entonces... ...se sentaban en el pollo... ...y cantaban... ...una cumpla que era de San Juan... ...me recaminaba... ...el con violino... ...mañanita de San Juan... ...a Baragua... ...su caballo... ...a las orillas del mar... ...y a mi caballo bebe... ...una cumpla voy a cantar... ...una tradición... ...de que era... ...una noche... ...que era más riqueza... ...o que quitaba... ...los malos... ...como Dios... ...como hubiera... ...porque era mi madre... ...que ponía... ...en la terraza... ...todas las ropas... ...de invierno... ...las pantas... ...los cobertores... ...las chaquetas... ...los trajes de chaquetas... ...lo que fuera... ...porque... ...le quitaba... ...y lo tenía... ...todas las noches... ...al sereno... ...luego tenían también... ...la cosa de... ...de Día San Juan... ...poner... ...patatas de Balacama... ...y todo eso... ...yo he puesto pocas... ...historias... ...que se ponen tres... ...una se arrugaba... ...una medio pelada... ...otra pelada... ...otra... ...historias... ...del año... ...y ponía... ...el pollete... ...que había... ...en mi terraza... ...y ahí mi madre ponía... ...12 cascos... ...una cebolla... ...le quitaba... ...y hacíamos... ...como si fueran cuencos... ...y se echaba sal... ...y entonces... ...si la sal estaba... ...por la mañana... ...muy temprano... ...se había... ...el mes... ...que de... ...enero, febrero... ...los doce meses del año... ...los doce cascos de cebolla... ...entonces... ...la que estuviese... ...mojada... ...pues era que... ...ese mes iba a llover... ...el mes... ...que era... ...la rueda de Santa Catalina... ...que era... ...que salía al sol... ...y era como una rueda... ...que hacía... ...a lo mejor... ...tos habías hacerlo dos días... ...pero... ...había esa tradición... ...a mi madre ponía... ...un cacharro... ...con... ...un tomillo... ...con romero... ...con... ...si había... ...la hoja de la roja... ...y entonces... ...pues nos lavábamos... ...los brazos... ...los piernas... ...no bañarse... ...sino... ...te daban por todo... ...porque aquello... ...pues te daban... ...que era una cosa... ...muy limpia... ...de niña... ...yo recuerdo... ...esa tradición... ...que había una cosa... ...muy importante... ...que siempre me acuerdo yo... ...que lo cortaban... ...los más bien... ...que hay un pincho... ...en el campo... ...que es azul... ...no sé cómo se llama... ...el pincho ese... ...tiene una florecita azul... ...y esa florecita azul... ...se cogía... ...y se quemaba... ...un poquito... ...le más... ...si a otro día... ...estaba... ...buena... ...otra vez... ...estaba bien... ...representaba... ...que tu novio te quería... ...si se secaba... ...si se secaba... ...es que no te quería... ...es que... ...esos eran los cuentos... ...que nos contaban... ...los más bien... ...cuando íbamos... ...a la Rijana... ...porque... ...de mi familia... ...habíamos... ...de mi abuelo... ...de la Rijana... ...y entonces... ...teníamos muchos... ...trabillos de la Rijana... ...y era una playa muy bonita... ...y íbamos... ...con los muros... ...entonces... ...hasta los muros... ...los bañábamos... ...era todo... ...una... ...la maquartana... ...y pasaron bien... ...y estaba allí... ...pues esperando... ...que las mujeres... ...hiciéranme la ropa... ...un día... ...y prima... ...y eso... ...por luego pues... ...a comer... ...y estar hasta la tarde... ...y cuando ya caía... ...ya esto... ...se nos calentaba tanto... ...nos veníamos... ...muy bien... ...pero a Castel... ...nos íbamos... ...nos cantando... ...contando... ...tos nuestros... ...anédotas... ...de que nos había pasado... ...y luego ya más grandes... ...con muchachos también... ...que íbamos con nosotros... ...y... ...muy divertido... ...pues bueno... ...mi primer San Juan... ...yo lo recuerdo... ...aquí en Gualcho... ...en la calle Las Minas... ...hicieron una hoguera... ...allí en mitad de la calle... ...y... ...los niños nos bañábamos... ...con... ...con... ...mangueras de agua... ...y ya... ...pues mi último San Juan... ...pues ha sido un Castel... ...con... ...los primeros fueron... ...con una hoguera más grande... ...con mucha más gente... ...con barbacoa... ...y eso... ...y ya los últimos... ...siempre han sido más... ...con la gente de aquí de Gualcho... ...los amigos más íntimos... ...y con una barbacoa... ...y... ...pues esperando allí... ...la playa... ...y después a las 12... ...pues nos bañábamos... ...y quemábamos... ...los deseos... ...en una... ...gruta... ...los primeros años que estuve... ...sí con palés... ...pero ya los últimos... ...han sido barbacoas normales... ...que no hemos hecho ni hoguera... ...ni nada... ...hola bienvenido a Castel de Ferro... ...eh... ...un rinconcito... ...de la costa tropical... ...granadina... ...donde... ...bueno... ...todo el mundo es bienvenido... ...donde está dentro de los pueblos mágicos... ...donde... ...todos sois bienvenidos... ...este año por desgracia... ...no podemos celebrar... ...la noche de San Juan... ...como quisiéramos... ...aunque nosotros... ...dentro de nuestras casas... ...y de nuestros rinconcitos... ...podemos seguir celebrando... ...la noche de San Juan... ...porque no deja de ser... ...una noche mágica... ...yo cuando era niña... ...pues lo celebraba en Guacho... ...donde fue criado... ...y allí... ...pues había... ...pues eso... ...nos juntábamos... ...pues las más chicas... ...las más grandes... ...todos en la era... ...y allí en la era... ...se echaba una lumbre... ...y... ...y saltábamos... ...cuando ya estábamos a pagar... ...le dábamos la vuelta... ...jugando las ruedas... ...cada uno le echaba... ...una prenda... ...tala que fuera la lumbre... ...y así... ...pues pasaba todo el rato... ...algo tuyo... ...que te gustaba... ...y que tú... ...era que decías que no... ...quedó bueno... ...cuando yo era pequeño... ...no había celebración... ...de la fiesta de su amor... ...el Cantal de Ferra... ...solamente se celebraba... ...la Virgen del Carmen... ...y la Cantelasta... ...y en la fiesta... ...de la hoguera de San Juan... ...yo no recuerdo... ...ni de pequeño... ...ni de adolescente... ...que se celebraba... ...que iban todas las madres... ... íbamos a la playa... ...poníamos una hoguera... ...y a las doce de la noche... ...pues... ...mi madre con el vestido... ...y todas mis hermanas... ...se bañaban... ...eso es lo que hacíamos... ...una cosa... ...natural... ...para aquí en Castell... ...eso... ...y en la cala... ...pues siempre hacíamos... ...como... ...una paillilla... ...o algo de eso... ...que hacían... ...mi padre... ...mi madre... ...y así es... ...eso es lo que era... ...muy saludable todo... ...y... ...y estábamos muy agusticos... ...las cosas estas... ...en San Juan... ...se festejaban... ...en los cerros... ...de Castell de Cerro... ...con muñecos de paja... ...que elaborábamos... ...bien con colaboración... ...de nuestros padres... ...con nuestros adolescentes... ...nos movíamos... ...hacíamos muñecos de paja... ...con los pantalones viejos... ...de nuestros padres... ...con las camisas... ...y nos elaborábamos... ...burrís muñecos... ...íbamos al cerro... ...lo buscábamos en un cucón... ...en un hueco... ...lo metíamos... ...y le metíamos fuego... ...laría muy rápido... ...porque la paja... ...era muy rápida... ...que no teníamos paja... ...yo iba a los corrales... ...a buscar paja... ...otros buscábamos cerrín... ...en la carpintería... ...se quemábamos rápido... ...quebábamos los trapos viejos... ...los deseos... ...los papeles... ...y saltar la hoja... ...por la tradición aquí... ...de lo que es la hoguera... ...y San Juan... ...pues siempre se ha celebrado... ...lo hacíamos en el cerro... ...nos íbamos al cerro... ...todos los amigos... ...hacíamos un fuego... ...grande... ...con todos los viejos... ...que teníamos en las casas... ...le robábamos en las casas... ...incluso nos lo llevábamos... ...nos lo quitábamos... ...a nuestras madres... ...pa... ...pa quemarlo en el cerro... ...a veces ya... ...nos llevábamos hasta ropa buena... ...no era solamente la vieja... ...pa que la hoguera fuera más grande... ...y allí ya... ...allí ya... ...allí ya... ...pues nos divertíamos... ...hacíamos nuestras fiestecillas... ...coca-cola... ...catera... ...lo que había en esos tiempos... ...y yo recuerdo... ...los años... ...pues... ...esentiocho... 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 ...que... ...o ver no existían... ...pero sí existían... ...los cajones viejos... ...la cabeza vieja... ...de nuestras madres... ...nuestros vecinos... ...los monos de trabajo... ...que tenían los bañiles viejos... ...y me acuerdo yo... ...que veníamos... ...en mi enfrente... ...está una... ...vía... ...una... ...una carpintería... ...que veníamos... ...por la... ...el cerrí... ...llegamos... ...el cerrí... ...y normalmente... ...acabamos siempre... ...hablar del castillo... ...en la procedencia de los modos... ...hacíamos eso... ...y tirábamos... ...¡Viva San Juan con el dedo tieso! ...que no había baño... ...y nada de eso... ...pero lo pasábamos bien... ...estuvíamos a los juegos... ...y todos con el dedo tieso... ...alrededor de la hoguera... ...o en las plazas... ...o en las calles... ...a la misma vez... ...acompañaban diciendo... ...¡Viva San Juan con el dedo tieso! ...y todos alrededor... ...alzando la hoguera... ...Viva San Juan con el dedo tieso... ...o los niños en la plaza... ...me recuerdo... ...son... ...muy bonitos... ...porque era un adolescente... ...cuando... ...en el año... ...86... ...87... ...pues celebrábamos... ...muy poca gente... ...casi nadie... ...en Castel de Ferro... ...la noche en San Juan... ...nos reuníamos... ...las amigas... ...y hacíamos... ...una pequeña hoguera... ...muy chiquitita... ...una queimada... ...como... ...las que se hacen... ...en Galicia... ...y... ...decíamos siempre... ...el concurro de la queimada... ...donde nos bebíamos... ...el brebaje... ...y purificábamos... ...nuestras almas... ...después de purificar... ...nuestras almas... ...nos bañábamos... ...en la orilla... ...eh... ...y íbamos muchas veces... ...pues con una... ...túnica blanca... ...en fin... ...una cosa... ...simbólica... ...no es nada relacionado... ...con un aquel arte... ...ni nada de eso... ...simplemente es un... ...una noche mágica más... ...y... ...con unos recuerdos preciosos... ...pues yo... ...yo llegué aquí en el... ...secent... ...setenta y tres... ...setenta y cuatro... ...no me he dado para mí... ...y... ...yo de aquella época... ...pues tengo... ...no tengo muchos recuerdos... ...yo tenía nueve años... ...pero que San Juan... ...que yo la relaciono... ...con el agua y tal... ...y... ...la fiesta... ...pues la gente tenía... ...conchun... ...de... ...daban las doce... ...y se bañaban... ...decian que le daban... ...buena suerte... ...no son ciertos... ...que tengan... ...una resonancia... ...específica de Castel... ...porque Castel era un pueblo... ...marinero... ...más que agricultor... ...entonces... ...la celebración... ...de la fiesta agrícola... ...no tenía... ...la raigambre... ...que nos puedan tener... ...en otro sitio... ...y no... ...y dormíamos en la playa... ...allí era donde están... ...las mojas... ...había una carrilera... ...de gente... ...eh... ...con las mantas... ...en el suelo... ...preparadas... ...y todas las noches... ... íbamos a dormir allí... ...pero tocastel... ...no era... ...gitanos... ...o payos... ...o lo que sea... ...que eso nada... ...tocastel... ...donde la asociación... ...coge a las mujeres... ...donde nos divertimos muchísimo... ...y mantenemos nuestra cultura... ...de verdad que es precioso... ...la pena este año... ...que no se puede hacer... ...por esto que tenemos encima... ...de verdad... ...pues aquí en la playa... ...nos juntamos la asociación... ...y lo pasamos de gloria... ...bailamos... ...reímos... ...hacemos barbacoa... ...y lo disfrutamos al máximo... ...pero... ...así... ...lo pasamos muy bien... ...y ahora... ...por muy bien... ...ahora mejor que nunca... ...porque... ...no hay perspección... ...de ninguna clase... ...y vas a divertirte... ...y a pasarlo bien... En aquellos años... ...solamente había una persona... ...que yo recuerde... ...que celebraba... ...la noche de San Juan... ...que era... ...lo del camping... ...eh... ...su hija Ana... ...cumplía años... ...justamente... ...la noche de San Juan... ...y siempre tiraba... ...fuegos artificiales... ...entonces para mí... ...ese recuerdo... ...de los fuegos artificiales... ...y esa hoguera... ...más... ...lo que empezamos a hacer nosotros... ...era lo único que había... ...en la playa... ...lo que sí me acuerdo... ...es que había un hotel aquí... ...que se llama... ...el mesón... ...que el dueño... ...se llama San Juan... ...se llama Juan... ...y viníamos los niños... ...y siempre nos daban... ...quimientas a empezar... ...ese día... ...eso siempre me acuerdo... ...siempre... ...del mesón... ...las... ...las madres hacían... ...tuyo eso... ...para que... ...fuera... ...el año bueno... ...y así... ...echaban cosas a la más... ...así... ...de flores... ...las mujeres... ...bajaban a la playa... ...a mojarse los pies... ...a llevarse agua a su casa... ...para lavarse las caras... ...porque regenera... ...hablaban de tener energía... ...y renovaban la energía... ...hasta agua... ...entonces esa fue mi tradición... ...las madres mojándose los pies... ...llevándose agua... ...y los niños en los cerros... ...metiendo fuego a los muñecos de paja... ...después yo... ...he seguido viviendo aquí... ...síguimos otras tradiciones... ...hemos empezado con las hogueras más en la playa... ...eh... ...es muy bonito... ...bañarnos y mojarnos... ...es precioso... ...porque regenera... ...mmm... ...es una noche mágica... ...donde... ...tienes tradiciones... ...de bañarte... ...de echar fruta al agua... ...o echar flores... ...porque pides... ...la abundancia... ...la salud... ...el amor... ...la comida... ...son de estas tradiciones... ...muy bonitas... ...luego también... ...he conocido en mi casa... ...pues de mi madre... ...poner en las ventanas... ...una arcachofa... ...mmm... ...con su flor... ...y si se ponía en rojo... ...en tan decente... ...un rojo muy rojo... ...es que tu amor te quería... ...o buscábamos una bichuela... ...de siete granos... ...porque era mágica también... ...y la poníamos en el recencio... ...para también elaborar el amor... ...entonces... ...los pétalos de rosa en agua... ...los metíamos a las doce de la noche... ...antes de las doce de la noche... ...los poníamos en el releste... ...y luego tiene una tradición... ...que hay que ojerlos al alba... ...que no les dé el sol... ...porque entonces la agua se rompe... ...no tiene la energía que buscábamos... ...es un listi... ...es un elixir... ...no había tantas cremas... ...y verdad que estaban las mujeres guas... ...para las de antes... ...cuando yo era niño... ...recuerdo de hacer las hogueras... ...se hacían... ...sobre todo por grupos familiares... ...había más cantidad de hogueras... ...eran más chicas... ...pero había más cantidad de hogueras... ...que ahora... ...y yo recuerdo... ...que tenemos una tradición... ...que era a las doce... ...cuando se encendía la hoguera... ...aparte de bañarnos... ...se cogía un huevo... ...y se cascaba en un vaso de agua... ...y salía a la forma de un barco... ...esa tradición... ...ya cada vez se está perdiendo más... ...porque ya la gente mayor... ...como es normal... ...están dejando de celebrar... ...la fiesta de San Juan... ...y los jóvenes... ...pues... ...lo vivimos de otra manera... ...con la fiesta... ...más o menos... ...eso es el San Juan... ...es una fiesta... ...que aquí... ...se vive muy de lleno... ...porque... ...todo la gentilitud... ...nos une el San Juan... ...nos unimos todos... ...para hacer la hoguera... ...ahí... ...hacemos piña... ...y yo creo más o menos... ...eso es el San Juan... ...en castel de ferro... ...afortunadamente... ...cada año... ...se fue confiando... ...esa costumbre... ...porque ya... ...en otro sitio... ...ya estaban asentadas... ...y... ...se fue desarrollando... ...como una noche... ...muy bonita... ...donde todo el mundo... ...se bañaba... ...a partir de las doce... ...de la noche... ...eh... ...saltaba la hoguera... ...y... ...y... ...celebraban... ...esa noche... ...mágica... ...de verano... ...espero que este año... ...aunque no se pueda celebrar... ...como otros años... ...sigáis celebrándolo en casa... ...también para los afortunados... ...que viven cerca del mar... ...o de los ríos... ...se bañan en sus aguas... ...para asegurar la salud... ...durante todo el año... ...la fiesta tal cual... ...ha llegado a nuestros días... ...es eminentemente... ...una fiesta pagana... ...aunque se asiente... ...en la base del santoral cristiano... ...las hogueras... ...se han convertido... ...en una tradición... ...a lo largo de la costa... ...y el agua no ha quedado al azar... ...el líquido elemento... ...y las llamas van de la mano... ...de la mano de esta tradición... ...que forma parte del imaginario colestivo... ...desde el principio de los tiempos... ...porque al final... ...lo que está claro... ...entonces y ahora... ...es que somos hijos de la tierra... ...y sin ella no somos nadie... ...por eso... ...sus ciclos... ...sus tiempos... ...debemos celebrarlo... ...como siempre se ha hecho... ...con alegría... ...con esperanza... ...y con ilusión... ...y con él... 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 ...y con él...